¡Yo soy la primera en subir! ¡Piérdete! ¡Sí, te daré una sorpresa! ¡Reventa de garaje! ¡Venta de garaje! ¡Vengan todos! ¡Venta de garaje! ¡Venta de garaje! ¡Vengan todos! ¡Y manzanas! Abuela, ¿qué estás haciendo? ¡Venta de garaje! El abuelo me dejó. Estoy regalando sus cosas. ¿Qué es eso? ¡Eso! ¡Es un tonto viejo juego! ¡Pueden tenerlo por un dólar! ¡Tengo muchos más por aquí al lado! ¡Al abuelo le encantaba jugar con sus jueguitos! ¿Para qué lo necesitas? Mira, es un juego súper raro. Mira cuánto vale. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Vaya! ¡Eso sí es mucho dinero! ¡Oh! ¡Soy una vieja tonta! ¡Un momento, chicas! ¡Rayos! ¿Estoy pensando venderlo por otra cantidad? ¿Lo quieren ahora? Tenemos que hablar. Vamos a robar ese disco. ¡No se puede! Es vieja. ¿Para qué necesita el disco del juego? Ni siquiera lo tocará. Es cierto. No es que vayamos a robarlo y luego venderlo. ¡Vamos! ¡No seas tonta! ¡Vamos! Tengo miedo, Diana. ¡No tengas miedo! ¡Hice esto muchas veces! Vamos, yo la distraigo, tú lo tomas. Estos discos son geniales. ¿Me puedes decir de qué son? ¡No lo puedo creer! ¡Su raro disco ha caído! ¡Oh! ¡Gracias, cariño! ¡Deprisa! ¡Oh! ¡Casi pierdo mi futuro! ¡Muy bien! ¡Que tenga buen día! ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Adiós, buena chica! ¿No quieren una pobreza? No. ¿Sí? Cierra la boca, no lo comeremos. Diana, ¿tú te casarías conmigo? No. ¿Sí? ¡Sí! No puedo creer que sea demasiado tarde. Diana, ¿puedo usar tu maquillaje? No. De hecho, ya sal de mi habitación. Diana, ¿puedo tomar tu vestido? Oye, déjalo. Es mío. Yo también necesito esto para hoy. ¡Ese es mi taxi! Diana, Diana, ¿también puedo ir contigo? No, tengo una cita con Max. Y tú eres solo una niña. Oye, ¿yo puedo quedarme en los asientos de atrás? ¡No! ¡Ahora bájate del auto! ¡Genial! ¡Ahora pide un deseo! ¡No, no, no! ¡Ahora bájate del auto! ¡Ahora bájate del auto! Yo limpio mi habitación desde mi cumpleaños. Diana, ayúdame a limpiar mi habitación. ¡Yo no! Sí. ¿No estás bromeando? ¡Sí! ¿Estás enferma o algo? ¡Sí! Tengo que comprobarlo. Rayos, ¿qué demonios está pasando? Diana, ¿quieres un pastel en la cara? ¿Acaso perdiste la cabeza? ¡Pues claro que sí! Espera, iba a decir... ¡Sí! ¡De acuerdo! No te vas a enfadar conmigo, ¿verdad? ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Diana, ¿quieres ir a la pizzería? Sí. ¡Vayamos! ¿Pero qué es lo que está sucediendo? ¡Hola! Están en la pizzería Facer. ¿Qué puedo ofrecerles? ¡Ah! ¡Queremos una pizza, por favor! ¡Una pizza de Freddy's! ¡Aquí la tienen! ¿No quieren una molestia? ¡No! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¿Quieres llevártelas todas? ¡Sí! ¿También quieres una buena pizza de pollo? ¡Sí! ¿Si llevo mi pizza a la segunda es gratis? ¡Sí! ¿Por qué no solo se las llevo todas de una vez? ¡Sí! ¡Aquí está a su orden! ¡Sí! ¿También tenemos algunas frutas? ¡Sí! Creo que está llevando demasiadas cosas, ¿segura? ¡Sí! Nosotros también tenemos una amplia gama de postres deliciosos. ¿Se los llevarán todos? ¡Sí! ¡Aquí tienen! ¡Eso es todo! ¿Y se llevará el huevo y el pollo? ¡Sí! ¿Quiere tomar un trago? ¡Sí! ¿Quiere tomar cada uno? ¡Sí! ¡Espera! Tengo algo guardado por aquí. Son unas lindas zanahorias. ¿Quiere llevárselas? ¡Sí! ¿También no quisiera llevarse esta calabacil? ¡Cierra la boca! ¡No lo comeremos! ¡Rayos! Yo no tengo cambio ahora. ¿No quisiera guardarlo para ti? ¡Sí! Amigos, si quieren que sus hermanos o padres digan sí todo el tiempo, denle me gusta. Y si les gusta este video, denle me gusta. ¡Sí! Oigan, espero que no se coman todo eso aquí. ¿Quieren que se los ponga para llevar? ¡Sí! ¡Chica! Hoy tenemos todo el día libre. Oigan, ¿no quieren comer un helado? ¡Sí! ¿En serio? ¡Tenemos todo un mes de descanso! ¡Ya nos quedamos sin comida! ¡Oh, sí! ¡Saca los pasos prohibidos! Oye, no te detengas. Solo un poco más. ¡Ni siquiera podemos comer esto en un mes! ¡Oh, escucha, Diana! ¿Y si yo llevo las bolsas y tú me cargas durante todo el recorrido? ¿Está bien? No. Sí. Bueno, dame eso. ¡Oh, sí que esto está pesado! ¡Vamos! Diana, ¿por qué no tomas tú las bolsas ahora? Sí. Uno, dos... ¡Ok! ¡Ni siquiera sude! ¡Estoy muy sudada! ¡Qué mira, sin vecino! Dios, sí que es una mujer increíble. ¡Hola, Diana! ¡Desaparece, hombrecito! Muy pronto, ella va a ser mi reina. ¡Shusha, Shusha! Escucha, ¿podrías hacerme una cita con tu hermana? ¿Estás enamorado? Bueno, sí. Oye, ¿lo harías? De acuerdo, pero tú llevarás mi mochila de ida y vuelta en la escuela. Y los pasteles de la cafetería son míos. De acuerdo. Ahora tenemos un trato. Escucha, ¿podrías hacerme una cita con tu hermana? ¡Diana! ¡No te dejaré entrar! ¡Diana! ¿Abrirías la puerta para mí? Sí. ¡Rachos! ¿Me ayudas con la respuesta? Sí. Sí, tú eres la mejor. Eres genial. Muy bien. Adiós. Estuvo cerca. Con esto encontrarás la felicidad. ¡Oh, mi Diana! ¡Oh, Diana! ¡Oh, Diana! ¡Oh, Diana! Cielos, es realmente muy hermosa. Estoy enamorado por ser por eso. No quisieras dar... ¡No te atrevas a decir eso, ¿ok? ¡Ah! 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 No quieres entrar. ¡Everbody! Hermanita, hermanita. Mi querida y linda hermanita. Por favor, levanta la maldición. Yo te daré 100 dólares. Toma. ¿No sería mejor que me dieras todo el dinero? ¡Sí! ¡Muchas gracias! Dije todo tu dinero. ¡Demonios! ¡Sí! ¡Quiero más! Solo cierto. Ahora tengo una sola cosa que pedir. ¿Y qué será? ¡Shusha! ¿Puedo quedarme con toda la herencia cuando fallezcas? ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Diana! ¡Ya! ¡Yo te salvo, mi amor! Diana, ¿tú te casarías conmigo? ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¿Usted se casará con este increíble hombre en este santo y muy legal matrimonio? ¿Qué es lo que dirás, señorita? Necesito corregir mi maquillaje. Oye, más tiempo, más dinero. ¡Oh, wow! Siéntate. Escucha, pequeña. Aquí tienes un pastel y una vela. Ahora cancela tu estúpido deseo. Para ser sincera, ya yo me estoy aburriendo. De acuerdo. Me gustaría que Diana dejara de decir sí todo el tiempo. ¿Sí funcionó? No lo sé. Averigüémoslo. Diana, ¿quieres darte una bofetada en la cara? Sí. Eso no funcionó. Tendrás que esperar hasta tu próximo cumpleaños. Por fin te hallamos. Muy bien, ¿aceptas el acuerdo? ¡Sí! ¡Entonces beso!